Siguen las repercusiones por la causa que investiga las presuntas extorsiones realizadas por líderes piqueteros a beneficiarios de programas sociales a propósito de presiones para tanto recibir una parte de esos programas que cobraban o participar de algunas movilizaciones. En el día de ayer también, a pesar del secreto de sumario que sigue la causa, se filtraron información acerca de que habría 5 testigos que culparían o responsabilizarían a una de las organizaciones sociales de pedirles que además los acompañen con el voto y probarlo mediante fotografías a quien habían votado en los últimos años. Igualmente a esta altura las pruebas son más que contundentes, Javi, me parece. Me llamó mucho la atención la explicación casi ingenua, inmadura, infantil, de esta dirigente piquetera que dice, ah, los 54 mil dólares en mi casa eran de una herencia, ponele, digo, pero todos los testimonios que van llegando, fue un gran acierto del gobierno habilitar esta línea 134, porque mucha gente que tenía miedo se animó a denunciar primero anónimamente y ahí empezaron a avanzar las investigaciones y todo lo que decíamos en una época finalmente se está comprobando, o sea, es una mafia, es una mafia. Habrá que ver esto finalmente si se llega a comprobar judicialmente, porque las denuncias están, ahora, de las miles de denuncias que decía Patricia Burlich haber recibido, ahora en causa judicial hay cinco testimonios nada más, todo el resto no forman parte de la causa. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cae? Bueno, no, es que esos son los cinco que eventualmente se podrían probar, porque hay mucha denuncia anónima, hay denuncias que después no se ratifican la justicia, entonces, de los miles hay cinco. Si estas cinco se comprueban y avanzan, perfecto. Ahora es el momento en que la justicia debe constatarlo. Respecto de estos fondos que ven, estos dólares encontrados, aparentemente habría un sobre de alrededor de 20.000 dólares que tendría el rótulo de herencia y habría otro fondo que tendría, perdón, otro fondo, otro sobre que decía ahorros, en este caso, Partido Obrero. Esta es la información que ha circulado periodísticamente a propósito de una causa que, como decimos, tiene secreto de sumario. Entonces, esto está en confinación. A nadie se le escapa, vamos a ser honestos, la cantidad de plata que manejaron y que siguen manejando todavía, ahora menos, pero que han manejado sin ningún tipo de control. Esta es la cuestión, sin ningún tipo de control, sea como se llame el dirigente. Acá no es una cuestión de izquierda, de no izquierda, digo, millones y millones. Lo que pasa es que lamentablemente, por esos que manejaron tan mal los fondos, que no son todos, se ven afectados un montón de comedores que sí realmente hacen un gran trabajo diario. Que no les llega la comida. Y que a los que no les está llegando la comida, de hace cinco meses a esta parte, aproximadamente. Es imperdonable, porque además de una estafa, anguita, digamos, es una estafa moral, digo, porque le está sacando el morf y la comida a gente que lo necesita. Entonces, gente, dirigentes que se llenaban la boca haciendo estos piquetes, que tomaban lista, y por eso vos sí, vos no vas a cobrar, vos no vas a cobrar. Tendrían que estar todos en cana. La verdad es esto, no qué sé yo, si herencia, no herencia, lo que sea, pero una piquetera que se la pasaba llorando en los medios y 50 mil dólares guardaditos en la casa, acá en Capital, en Buedo. Digo, es un chiste, es una joda. Ahora, Sandra Petrobelo también va a ser querellante, ¿no? Porque no la habían admitido a Patricia Bullrich. Sandra Petrobelo se presenta ahora queriendo ser querellante por entender que bajo su órbita es que esto se debería haber controlado. El punto es que, claro, vos lo decís, ¿a quién le corresponde la tarea de investigar que estén bien pagados estos programas? Es al Ministerio de Desarrollo Social, antes, hoy, de Capital Humano, porque son ellos los que hacen la erogación. Entonces, el punto es, vos querés ser querellante, pero vos también tendrías que haber controlado en su momento lo que estás haciendo. Bueno, habrá que ver cómo sigue y avanza la justicia. Vamos a ver si políticamente es el certificado de defunción de las organizaciones piqueteras con todo este tema. Gracias, Sandra.